Solamente contar un poco que el Grupo de Lasos Sociales es un grupo que lleva ya más de 10, 12 años investigando en temas de paz en la Universidad Javeriana y que en los últimos dos años me asignaron el cargo de liderazgo del grupo. Este conjunto de investigaciones tienen que ver con un interés particular para poder comprender cómo la gente de la calle, gente común, comprende algunos de los temas que para mí son centrales en el desarrollo del conflicto armado colombiano y de la paz en Colombia. Y eso surgió porque empecé a buscar información sobre qué tanto se le preguntaba a la gente de la calle acerca de lo que pensaba sobre, por ejemplo, el perdón, la reconciliación, la paz, qué significa la gente y resulta que encontré que casi no se le pregunta a la gente. Uno escucha hablar a los políticos, hablar a las personas religiosas, hablar de estos temas, a abogados, a científicos políticos, sociólogos, pero no se le pregunta a la gente de la calle y decidí hacerlo y ahora les voy a contar la metodología. Entonces, es en esta dirección que está, voy a mostrar tres investigaciones, una cualitativa y dos investigaciones cuantitativas sobre el tema. Y voy a arrancar con este video del informe Basta Ya, es un pequeño thriller. El informe Basta Ya es el informe que acaba de hacer la Comisión de Memoria Histórica, de Colombia, sobre el tema de la guerra en Colombia, porque si no, no se entiende de lo que voy a hablar. Voy a contextualizar un poco nuestros datos y… F ¡Gracias! 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 Algunas cifras... Asesinatos electivos... entre el año 1985 y 2012, como ustedes pueden ver ahí, y entre el 81, específicamente del 2012, 23.161 víctimas y 16.340 casos. Masacres, alrededor de 19.000 masacres, en general los principales actores fueron responsables, fueron los paramilitares, después las FARC, el Ejército de la Regresión Nacional y los militares, sevicia y tortura, desapariciones forzadas, 25.000 víctimas, secuestros, 27.000, desplazamiento forzado, en ese momento la cifra estaba entre 5 millones y 6 millones de personas, violencia sexual, los paramilitares han generado 8.902 asesinatos selectivos, 1.166 masacres, con 7.160 muertos, 371 casos de tortura y sevicia, más de 1.000 niños reclutados y despojados, abandono de 800.000 hectáreas de tierra, la guerrilla, 24.000 secuestros, 3.900 asesinatos selectivos, más de 700 víctimas civiles en acciones bélicas, más de 854 ataques a poblaciones, 77 atentados terroristas, 343 masacres, 4.323 ataques a bienes civiles, 4.000 niños reclutados, la fuerza pública, 2.399 asesinatos selectivos, 158 masacres con 870 muertos, 182 ataques a bienes civiles, 71 muertos civiles en acciones bélicas, número por determinar de casos de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzosas. Esto en particular se agrava con algo que se llamó en forma terrible, falsos positivos y es que el ejército era premiado por secuestrar y asesinar y después hacerlos pasar por guerrilleros o paramilitares a innumerables jóvenes. Más de 220.000 muertos entre 1958 y el 2012, más de un 80% de esos muertos población civil no armada, más de 6 millones de víctimas del conflicto armado. Es necesario ver esas cifras porque si no, uno no entiende el contexto de lo que significa el conflicto armado en Colombia, el contexto de lo que significa tomar una opción por la paz, tomar una opción por respetar la vida por sobre todas las cosas. Evidentemente estas cifras son muy graves con relación a cualquier comparación de lo que ha pasado en América Latina y a muchos países del mundo. Por eso es necesario pensar la paz. Yo he estado buscando conceptualizar el tema de la paz porque la paz implica una serie de elementos, de dimensiones que es necesario que cuando uno va a intentar entender esto en el campo, en trabajo en campo, tiene que entender dimensiones socioeconómicas del tema de la violencia y de la paz, dimensiones sociopolíticas del tema de la violencia y de la paz, dimensiones sociojurídicas del tema de la violencia y la paz, y dimensiones socioculturales del tema de la violencia y la paz, socioambientales, esta última parte de temas de dimensiones socioambientales, es muy importante porque hay todo un tema de violencia asociado al desplazamiento forzoso y a la muerte por el tema de la explotación minera, porque ustedes saben Colombia es muy rico en temas mineros y entonces hay una gran cantidad de, no solamente de destrucción del ambiental, sino de desplazamiento forzoso por vía de este motivo. Y uno puede encontrar literatura e investigación en casi todas estas dimensiones, pero muy poca literatura en una perspectiva de paz de la dimensión psicosocial. Creo que la dimensión psicosocial, por lo tanto hay que recurrir, y eso lo he insistido en escritos, en prensa y en mi investigación, a la psicología y hay que entender las dinámicas intragrupales, intergrupales y las dinámicas de movilización social asociados tanto al conflicto como a la paz. Si no es difícil entender el engranaje tanto de la guerra como de las posibles soluciones a la paz. En esa medida yo he intentado desarrollar esto que espero en algún momento poderlo conceptualizar mejor en un modelo que permita trabajar en estos temas cruzando variables, esto sería un modelo multidimensional y dinámico, pero estoy trabajando con un informático para ver cómo lo desarrollamos, para comprenderlo, porque en este momento ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay un proceso de paz, el país sigue en medio del conflicto armado, afortunadamente hoy se admite el conflicto armado, porque por ocho años se negó que hubiese conflicto armado en Colombia, y hay una serie de procesos que se están discutiendo hoy, un proceso es el perdón, otro es la verdad, otro tiene que ver con el papel de la memoria, otro con el papel de la justicia, en el término restaurativos más que retributivos, otro el tema de la reconciliación, el tema de la convivencia, de la rehabilitación, de la reconstrucción, de los discursos mediáticos y comunes de carácter legitimador, de la movilización social, y por otro lado en la parte de abajo como los traumas, los traumas individuales y colectivos asociados a la irreversibilidad, al daño, al miedo a la desconfianza, la depresión, todo lo que genera el trauma de la guerra, y por otro lado los tipos de violencias, porque no es lo mismo trabajar perdón, verdad, memoria, hablando de masacres, desapariciones, asesinatos, cuando yo he estado visitando todo el país en estos últimos dos años, y desde hablando con víctimas, como con gente que trabaja con victimarios, como con gente que trabaja con las propias víctimas, como con los actores que están ligados a prevenir y a trabajar desde temas como el Ministerio de Salud o las propias agencias directamente encargadas de esto, y ahí hay una serie de cosas y los tratamientos y las formas de intervención psicosocial se modifican en relación con el tipo de violencia de que se trate. Y por otro lado tenemos una serie de actores, y es cómo se trabajó con las víctimas, cómo se trabajó con los perpetradores, los ofensores, no les llamé victimarios porque hay una discusión muy fuerte en Colombia sobre si se lleven llamar o no victimarios, porque el problema es que más del 80% de los que están armados en guerra fueron reclutados antes de los 15 años, es decir, fueron personas que fueron ya víctimas. Hay que hablar de la sociedad organizada, de cómo está operando la sociedad organizada en el conflicto y en la guerra, de las instituciones, instituciones digo del Estado y digo de la universidad y digo de este tipo de entidades, y hay que hablar de la gente, de la gente que no está representada ni en ONGs, de la gente de la calle que ahora va a tener que hacer una refrendación de los tratados, de los acuerdos de La Habana. En esta exposición yo he trabajado una serie de estos elementos que estoy intentando conceptualizar para trabajar la paz en forma… porque he notado en todo esto que hay muchas iniciativas sueltas y que es necesario darle una estructura al tema. Para esta exposición solamente voy a hablar del tema del perdón, porque se ha usado con conveniencia política, se ha usado con perspectiva religiosa, se ha usado con perspectiva jurídica, pero repito, cuando empiezo a preguntarme qué es lo que… cómo es que la gente entiende el perdón, entonces se hace necesario por qué entender el perdón, ¿tiene alguna relación el perdón con la… por ejemplo, con la… con vivir en paz? La convivencia en paz supone relaciones de solidaridad, empatía, prosocialidad, es decir, de confianza y de cuidado del tejido social, eso supone convivencia en paz. En sociedades en medio de conflictos armados prolongados, en general los daños, en su gran mayoría irreparables, van acompañados del sufrimiento y dolor, y eso genera desconfianza, antipatía, sentimientos de venganza, que dificultan el diálogo, la convivencia y el cuidado por el tejido social. Parte de las acciones paramilitares, que fueron absolutamente pensadas en términos de psicología, es que llegaban a un pueblo, tomaban una persona muy débil del pueblo, en un caso específico, muchacho que era el… no sé cómo la llamaban, lo llamaban el bobo del pueblo, un muchacho con problemas de retardo en el desarrollo. Llegan los paramilitares, él siempre le daban de comer en diferentes casas, lo ponen en la… lo capturan los paramilitares, lo colocan en la mitad de la plaza del pueblo, toda la gente cierra sus ventanas, el muchacho empieza… lo empiezan a golpear, primero se burlan de él, todos sabían, todos estaban escuchando. Se burlan de él, lo empiezan a golpear, todos empiezan a escuchar los gritos, lo empiezan a torturar, lo parten en pedazos y responsabilizan a toda la comunidad. Para que esto saliera a flote fue muy duro, porque fue un proceso de acompañamiento psicosocial con esta comunidad que no quería contar, narrar, porque habían sido ellos directamente algunos objetos de asesinatos, pero este asesinato en particular del muchacho que no tenía, que pasaba en cada casa, era como le daban su comida, fue hecho en forma adrede, pensada en términos psicológicos, o sea, no se hizo en forma ocasional, no se les ocurrió, no, no, lo pensaron para destruir el tejido social, para generar culpa y para generar vergüenza y para destruir y para generar desconfianza en la comunidad. Reconstruir la confianza es uno de los retos de la psicología en Colombia. ¿Cómo vamos a construir confianza? Porque el problema de la guerra no está en las grandes ciudades, el problema de nuestra guerra está en pueblados, pequeños, que se han metido en algunos, el desplazamiento forzoso, como hubieron seis millones de personas desplazadas, pues ha generado un montón de cosas, de violencias que se han trasladado, que han cambiado de forma, pero claro, en este sentido, la disposición a perdonar y la solicitud de perdón sincera por el daño cometido son un elemento inicial de reconstrucción de la confianza. Pero me está contando, pero empecé tarde, ¿no? No me está contando desde cuando empecé. El perdón tiene que ver con la verdad, con la justicia, con el arrepentimiento, con el compromiso de no repetición y con la reconstrucción. No se puede perdonar si no hay verdad, no se puede perdonar si no hay justicia, no se puede perdonar si no hay arrepentimiento, si no hay compromiso con la no repetición y si no se plantea un proceso de reconstrucción. ¿Qué se entiende por perdonar? Esta es como la teoría del perdón, es que lo fuerte va a ser cuando uno ve que los teóricos del perdón dicen una cosa, pero resulta que la gente de la calle piensa otra. Y esa es un reto. El perdón, por ejemplo, es entendido como un acto de superar los sentimientos de enojo e ira contra un ofensor que ha causado daño, supone el derecho a sentimientos de dolor e ira, por tanto, para quien ha sufrido el daño, pero no intenta tratar al ofensor con benevolencia, pero intenta, intenta tratar al ofensor con benevolencia, con pasión e incluso con amor, reconociendo al mismo tiempo que el ofensor renunció a su derecho de recibir esa benevolencia. Fíjense que es bien complejo y paradójico, conceptualmente entenderlo. O sea, un proceso en el cual el ofensor renunció a eso porque cometió daños irreparables, pero yo ejerzo, busco un papel, el papel de construir una… de darle el perdón en mí, no al otro, así no lo merezca. Voy a omitir esta otra parte, si no, no voy a alcanzar a llegar allá. En general lo que se ha encontrado es que el perdón disminuye los pensamientos, sentimientos y comportamientos negativos, críticos o agresivos frente a quien ha cometido una ofensa. ¿Qué no es el perdón? No es olvidar, no es excusar, no es librar la pena del ofensor, no es negar lo que pasó, no es admistiar y no es renunciar a la justicia. Ninguna de esas cosas es el perdón. ¿Está asociado el perdón con la reconciliación? No necesariamente, lo que hemos encontrado es que no necesariamente la gente, siempre que la reconciliación y el perdón estén completamente atados y eso es una pregunta que estamos intentando ver cómo lo hace. ¿Qué suele, cuando se han hecho investigaciones, qué suele disminuir la disposición a perdonar? La ira, por ejemplo, evidentemente nosotros somos un país que todavía sigue en guerra, perdonar en condición de guerra es muy difícil porque siguen matando personas, siguen desapareciéndose personas. Cuando la ofensa se considera moralmente imperdonable, como forma de protección, lo cual permite romper o alejarse definitivamente de la conexión con el ofensor, para afirmarse frente al ofensor, y cuando se percibe demasiada distancia o asimetría cultural entre el ofensor y la víctima, eso disminuye la disposición a perdón. ¿Qué puede incrementar? Los estudios, estos son resultados de estudios, la presencia, la presentación de disculpas sinceras, esto no ha pasado en las sesiones con los paramilitares, como el perdón se ató a disminución de pena, entonces iban y declaraban, decían, sí, yo maté 50, y aparecía una víctima, sí, yo maté a su hermano o a su hijo, y le bajaban la pena y no había ninguna disculpa de lo que había pasado. Bueno, parece que la gente tiende más a perdonar cuando vislumbra que el acto no fue intencional, cuando el grado en el cual las consecuencias negativas desaparecieron, las consecuencias tienden a desaparecer, por eso es más fácil armar procesos de perdón 20 o 30 años después que inmediatamente. ¿Qué dice la gente sobre el perdón? Y aquí arranca la primera investigación, esto es una investigación cualitativa, que primero un grupo fuerte relaciona el perdón con el olvido, y eso va contra toda la teoría del perdón, estoy hablando de gente de la calle, la gente dice, para poder perdonar yo necesito olvidar, no puedo seguir recordando porque el dolor es demasiado, la gente dice que cuando perdona, reemplazan emociones negativas por positivas, un grupo de gente tiene dificultades severas para entender lo que significa eso, voy a ir a otra, ¿qué condiciones dice la gente que puede tener para perdonar? Dice, las más relevantes, que cesen las ofensas y que hayan posibilidades de diálogo, esto ya se ha mostrado como en Sudáfrica por ejemplo, o sea, hay casos donde dicen, ¿por qué es necesario poner a hablar a las víctimas con los ofensores? Porque se ha encontrado que ese diálogo, así sea doloroso, disminuye la ira e incrementa la disposición a perdonar. Cuando se le pregunta por qué entienden por reconciliación, supone primero renunciar, o sea, reinicio de las interacciones, perdón, o sea, volver a interactuar con otro y también el olvido está presente. La gente considera que tanto para perdonar como para reconciliarse es necesario el olvido. Estoy hablando de gente que no ha sido víctima, nosotros estamos empezando una investigación con víctimas, pero esto es con gente que no ha sido directamente víctima del conflicto armado. Sobre la disposición a perdonar, ¿por qué investigar la disposición a perdonar? Porque en general la disposición a perdonar supone que es una perspectiva más general, de carácter cognitivo más general. Este es el… nosotros utilizamos un método de investigación por escenarios, para esta investigación que se hizo… esta se hizo como con 400 personas de la calle, gente de la calle, de todos los estratos socioeconómicos, balanceando hombres y mujeres, se presenta un escenario y la gente en una escala Osgo, que no tiene números, sino que tiene proporciones, tiene que colocarse entre… en su nivel a perdonar o no perdonar. Entonces, queríamos evaluar el actor armado, si era más… si el actor armado, fuerzas armadas, paramilitares, narcotraficantes o guerrilla, ¿a cuál estaba más dispuesto? El tipo de crimen, entonces teníamos varios tipos de crimen, aquí se ven algunos, la responsabilidad, o sea, si queríamos ver si era más disposición a perdonar, por ejemplo, al actor material que el actor intelectual, al organizador o al testigo pasivo. Y lo digo porque esto va a aparecer en forma sistemática ahora en el tema de la paz. Nosotros ya sabemos que muchos de los que asesinaron directamente no eran… seguían órdenes. Entonces, quería averiguar qué tanta disposición a perdonar a quien había dado la orden había. Y la actitud, ¿no? Si asumían la responsabilidad, si no había ninguna asumisión de nada, sí se pedía perdón y se pedía perdón con compensación. Primero, los resultados. Como ven, la menor disposición en esta primera, se ve muy baja disposición, o sea, la disposición a perdonar en general los datos que encontramos es que era muy baja en todos los casos. Es muy baja y es muy baja porque evidentemente no estamos listos para perdonar porque seguimos en medio de un conflicto armado. Pero cuando se piensa en el perdón, se encuentra que la mayor disposición a perdonar es a los paramilitares, que como ustedes vieron los datos, son los mayores ocasionadores de esto. Después, a la guerrilla, después a los narcotraficantes, después a los militares. O sea, ¿a quién no se perdonaría? A los militares. ¿Con quién se es más duro? ¿Con quién hay más disposición a perdonar? A los paramilitares. Ya les voy a decir mi hipótesis de por qué ocurre eso. Por eso es que hay que hacer, hay que hacer otro tipo de investigaciones que permitan leer por qué emergen este tipo de estructuras cognitivas. En esta es de acuerdo a la actitud y aquí se encuentra que finalmente si se asume el perdón con compensación, hay mayor disposición a perdonar. Y eso sí va en vía de las otras investigaciones que se han hecho internacionalmente. Voy a intentar correr porque ya me he mostrado en la hoja esa. La disposición a perdonar en relación con la responsabilidad, si es actor material, organizador, aquí se es muy duro con lo que se denominaron paradójicamente los testigos pasivos. Eso es muy fuerte, porque cuando yo narré esto del pueblo, es que realmente la guerra, cuando hacían estas cosas, estaban destruyendo la confianza. Y entonces se es muy duro con quien no hace nada. Pero cuando usted le pregunta a alguien si usted podía hacer algo, realmente no podía hacer nada. Pero este es un punto importantísimo en los temas de reconstrucción. Bueno, aquí están las gráficas de las diferencias en disposición a perdonar con relación al crimen, que en general muestran que evidentemente la disposición a perdonar es muy baja en general en todos los crímenes, pero evidentemente si baja la dimensión del crimen, por ejemplo, la masacre, hay menos disposición a perdonar la masacre y el asesinato que, por ejemplo, que una violación. Y por eso, después, si alcanzo a mostrar los datos, nos dimos por intentar investigar el tema de la violencia contra la mujer y la disposición a la violencia contra la mujer, porque la violencia siempre ha sido un arma de guerra. Entonces, claro, y es tan arma de guerra que la gente en Colombia podría perdonar más una violación que, por ejemplo, un homicidio o un asesinato selectivo. Entonces, ahí hay temas que nosotros necesitamos reflexionar. Ya me pusieron a correr, quiero mostrar la otra investigación. Estos datos son todos en la misma línea, crimen en relaciones, en relación con responsabilidad. Ya, ya. Y aquí algunos datos de la última investigación. Creo que lo central aquí es, tenemos baja disposición a perdonar, esa disposición a perdonar está básicamente centrada, encuentra un elemento que nos genera una profunda crítica, una profunda pregunta y es por qué se quiere, se dispone a perdonar a los mayores perpetradores de asesinos, masagres y tal y por otro lado que se está dispuesto a perdonar un tipo de homicidio, de daño diferente a otro, por qué se está dispuesto a perdonar más la violencia contra la mujer que otros tipos de violencias y nos genera otras preguntas como la que les decía sobre la, sobre la, sobre que sí es consistente con los otros estudios que se han hecho, sobre que si realmente la gente pide perdón y está dispuesta a recompensar lo que ha hecho, hay mayor disposición a perdonar y si lo hace sinceramente. Entonces, después hicimos este otro diseño para trabajar con violencia específicamente hacia la mujer, trabajamos ya aquí, quitamos los narcotraficantes, solamente dejamos guerrilla para militares y fuerzas militares y cambiamos porque aquí colocamos amenaza, golpes, violaciones y asesinatos, aquí quitamos masacres y otros, estos datos son como de 300 personas, seguimos trabajando pero aquí solamente colocamos dos tipos de responsabilidad, los actores materiales y los testigos, aquí hay un error, la actitud, no hacer nada, pedir perdón y pedir perdón, o sea, disminuimos las variables en esta investigación, aquí está la muestra, este es un modelo del escenario, Danilo Segura es un antiguo miembro de los paramilitares, ha cometido varios actos de violencia, entre ellos la violación a varias mujeres, incluyendo Marcela Lesmes, una mujer común, pertenecente a la población civil, estas violaciones fueron planeadas por sus superiores, él solo ejecutaba órdenes, ahora Danilo desea reintegrarse a la sociedad civil, pero nunca se ha presentado a la familia Lesmes para pedirle perdón, ese es un modelo del tipo de escenario, entonces nosotros vamos, presentamos el escenario y claro, cada escenario va variando una variable, el tipo de grupo, el crimen, la responsabilidad y esa variación nos genera a nosotros estos clúster que ustedes ven y nos permite hacer los análisis estadísticos donde se permite, donde emergen el tipo de perfiles y el tipo de… aquí estaba otro que no voy a leer, otro ejemplo, donde va cambiando esto, aquí está, nada dispuesto y dispuesto, como ven, no colocamos números porque la investigación que se había hecho, que había hecho en África encontró que los números no siempre para las comunidades significaban lo mismo y que la noción de proporcionalidad sí daba una idea más clara y después nosotros le asignamos a eso los números, entonces por eso cambiamos y no colocamos números aquí, sino que para mirar solamente la forma que la gente percibe proporcionalmente esto. Bueno, esto es como se hizo, pero resultados, entonces aquí se encontraron cuatro clústers, el primero se puede ver cómo hay una disposición a perdonar, la disposición a perdonar aumenta conforme al victimario, cuando el victimario expresa arrepentimiento, eso es lo que muestra la primera, segundo, los crímenes como amenazar y violentar físicamente son más perdonables que el asesinato y la violación sexual, aquí sí se encontró esto, por ejemplo, hay una mayor disposición a perdonar a los autores materiales de las acciones que a quienes planearon y organizaron perpetrar los autores, esto se vuelve relevante para los temas de verdad, ya se me acabó el tiempo, ya voy a mostrar los otros dos clústers, se encontró que, se volvió a encontrar que hay más disposición a perdonar nuevamente en esta otra investigación a los paramilitares, luego a los guerrilleros y luego a las fuerzas militares, la disposición a perdonar aumenta conforme el victimario se compromete con actitudes de pedir perdón y aquí vuelve a ser consistente, o sea, en dos muestras distintas de 400 personas se encontraron variables similares en ambos casos. ¿Quiénes están más dispuestos a perdonar? La disposición a perdonar en general está por encima de la media, pero tiende a mejorar cuando el victimario pide perdón, las personas en este clúster no le da mayor relevancia a la oferta de una compensación y están dispuestas a perdonar en el mismo nivel de quienes piden perdón que a quienes piden perdón y ofrecen compensación, o sea, pedir perdón y ofrecer compensación no mostraron diferencias significativas. Aquí tal vez nosotros tendríamos que indagar y mejorar el tema de la forma como se plantea el tema de pedir perdón y estar dispuesto a ofrecer compensación, qué tipo de compensación, porque eso ha generado en Colombia se ha generado una revictivización muy fuerte cuando se van a hacer estas cosas por el tipo de beneficios de cárcel que se tienen solamente por pedirlo, entonces la forma como se pide se vuelve central, por eso el trabajo con la Agencia Colombiana para la Reintegración es tan importante para trabajar con los que han cometido, con los victimarios, perdón, con los ofensores, con los que están en proceso de reinserción para que cuando vayan a las audiencias realmente lleguen a un acto donde van a pedir perdón y donde están dispuestos a hacerlo, no como un acto solamente de beneficio de pena. Y ya. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.